de la percepción del riesgo de parte del sector privado de el sector privado, al igual que la alianza público-privada que existe en nuestro país. Para ello, nos estarán acompañando más adelante el doctor Leonardo Torres, vicepresidente del Consejo de MIMIPE de Centroamérica, al igual que el doctor Oscar Gutiérrez, presidente de la Cruz Roja Nicaragüense. Mientras tanto, quédese con nosotros para disfrutar de las principales actividades ocurridas en la semana en nuestro segmento Sinapred al Día. Departamentos del país El comandante Daniel, el presidente de la república, la compañera vicepresidenta de la república, Rosario Murillo, nos orientaron como Sinapred a hacer la declaratoria a nivel nacional de alerta amarilla. Estábamos dándole vigilancia desde el día lunes y esta madrugada se intensificó y pasó a ser ya una depresión tropical que se encuentra localizada a las 9 de la mañana exactamente a 197 kilómetros aproximadamente al este de la ciudad de Bluefields. Los vientos máximos que está presentando son de 55 kilómetros por hora y se está moviendo hacia el noroeste, es decir, se estará aproximando en las próximas horas y días a las costas nicaragüenses con una velocidad de 11 kilómetros por hora, que es una velocidad promedio para este tipo de sistema. Hacemos un llamado a la población a mantener la karma, a tratar de seguir estrictamente todas las recomendaciones que se han venido haciendo, especialmente para tres cosas. Primero, ante las posibilidades de inundación. Eso es muy importante, que estemos atentos a no arriesgarnos innecesariamente, especialmente cuando estamos conscientes que vivimos en zonas bajas y que puedan ser ámbitos en los cuales la inundación se presente. De inmediato, las autoridades activaron los protocolos de emergencia, haciendo el llamado a las familias a tomar las medidas necesarias para la salvaguarda de las vidas, al igual que las embarcaciones, ya que se esperaban olas de 3 y 3.5 metros en el Pacífico Nicaragüense. Las lluvias de los últimos días han provocado afectaciones en 11 departamentos del país por el desborde de ríos, que han dejado viviendas anegadas y comunidades incomunicadas, así como la pérdida de varios hermanos nicaragüenses. Los departamentos que más reportan afectaciones son Rivas, Huigalpa, Chontales, Granada y Madrid. El gobierno de Nicaragua mantiene activos los protocolos de actuación y primera respuesta para asistir a las familias afectadas a fin de salvaguardar sus vidas. La Comisión Interinstitucional, que conforma el sistema de primera respuesta de la región autónoma del Caribe Norte y Sur del país, actualizaron los protocolos de actuación ante situaciones de emergencias con el fin de brindar una mejor atención a las familias nicaragüenses. Sí, hemos avanzado en el tema de organización. Ya la población sabe que ante un evento puede llamar por teléfono, por radio y decir, pues mira, estamos en esta situación y ahí poder estar presente desde los Comupres, desde los Corepres. Durante esta sesión, la Comisión desarrolló un pequeño ejercicio en el que se puso en práctica el protocolo de actuación para identificar sus debilidades en cuanto a los planes y las coordinaciones que deben afinar para brindar una respuesta oportuna y efectiva a las familias. Los Comités de Prevención de las Comunidades de la Costa Caribe Norte fueron capacitados en el tema de suministro y administración de bodega de los alimentos para la atención a las familias en situaciones de emergencia. Esta capacitación se desarrolló con el fin de que la Comisión de Suministros se actualice con los mecanismos y las condiciones en las que deben estar las bodegas para el almacenamiento de los alimentos, así como la clasificación de los mismos. Por las características de nuestra región centroamericana, en especial en Nicaragua, es muy importante estos temas apropiarnos para poder poner en práctica en el momento de el evento, de cualquier evento. Recordemos que vivimos en un país bastante vulnerable frente a los fenómenos naturales. Cómo debemos de llevar un control adecuado de los productos que entren y salgan. También para la población vulnerable, cómo atender a la población vulnerable en este momento frente a cualquier evento que se nos presente. Cómo atender a los sectores de los niños que estén en riesgo de desnutrición, a los adultos mayores, también a las mujeres embarazadas, temas muy importantes que nos sirven para poner en práctica. Contar con un personal especializado en garantizar la asistencia a las familias con los requerimientos necesarios es de vital importancia para mitigar las posibles incidentes que se pueden originar después de la emergencia. Actualmente, dentro de mis colaboradores, tenemos dos personas especializadas en lo que es primer auxilio, evacuación, rescate y todo. Y nuestros otros colaboradores tienen conocimientos básicos de lo que se debe hacer a la hora de un sismo, como evacuar la ruta de evacuaciones. Contamos con extintores de incendios y también contamos con un botiquín de primer auxilio, que también es un complemento si hay algún accidente dentro de nuestros colaboradores. Bueno, aquí lo que hacemos es que regularmente procuramos mantener a través de un electricista el mantenimiento correcto del sistema eléctrico de acá del local. Ya tenemos designado una zona segura como punto de reunión en el caso de que se ocurran sismos o alguna otra emergencia que nos obligue a salir de las instalaciones. Nosotros acá tenemos las medidas de seguridad, extintores, rutas de evacuación, a la mano números de emergencia, de bomberos. Periódicamente los bomberos vienen a hacer revisiones para evitar cualquier incendio. Gracias por continuar con nosotros en su programa Nicaragua Linda y Segura. En los últimos años se ha venido fortaleciendo la alianza público-privada en lo que refiere la formulación y ejecución de políticas en la gestión integral de riesgos. Es por ello que esta tarde estaremos conversando con nuestros invitados de hoy, el doctor Leonardo Torres, vicepresidente del Consejo de Mimipe de Centroamérica, al igual que el doctor Oscar Gutiérrez, presidente de la Cruz Roja nicaragüense. Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias por la invitación. Quisiera que iniciáramos con usted en este caso, doctor Leonardo. La incorporación del sector privado se ha vuelto más frecuente en base a la experiencia que ha tenido nuestro país en lo que es la gestión del riesgo de desastre. ¿Cómo ha surgido este hecho y cómo ha permitido que todos se involucren para evitar estar mejor preparados ante cualquier evento de emergencia? Don Nicaragua ha sido ejemplo en los últimos años de esta alianza público-privada a nivel de la región centroamericana, de tal manera que tanto el presidente del CCIE, o sea, en AR, y en mi caso como vicepresidente del Consejo de Mimipe Centroamericano, el SICA, pues hemos tenido oportunidad de compartir estas experiencias. En la región nos preguntan cómo hacemos en Nicaragua para lograr este encaje, este vínculo, esta integración con el sector público, con el gobierno, en el caso de nosotros en Nicaragua, de tal manera que ha inspirado también otros modelos en la región centroamericana que ya van siguiendo este esfuerzo. Lo hemos hecho desde el punto de vista económico, tiene sentido porque nosotros somos un sector privado, nuestro trabajo es generar empleo, generar riqueza, crecimiento económico, tiene sentido en la agenda económica. En el tema de reducción de riesgos de desastres, definitivamente también aprovechando este esquema de la alianza público-privada en los temas económicos, ya nos estamos involucrando en otros temas de carácter nacional, que son tutelados por el Estado de Nicaragua, como es la reducción de riesgos. Aquí en Nicaragua con el SINAPRES, con la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano que un poco nos ayuda a coordinar a todos los sectores del país, en donde el sector privado ha presentado inventarios de su logística, de tal manera que pudiéramos tener una idea clara de con qué contamos a la hora de una situación de desastre. Si hay alguien que tiene recursos, pues en Nicaragua, pues el sector privado, lógicamente, el Estado no puede tenerlos todos y nunca es así. Entonces, esto ha permitido que el sector privado también vayamos adquiriendo un mayor nivel de conciencia. El sector privado de Nicaragua, nueve de cada diez empresas son pequeñas empresas. Ese es el tendido empresarial de este país. Por lo tanto, se están involucrando de forma directa en estos temas de reducción de desastres. O sea, su pregunta, la alianza es lo que ha permitido ir más allá de los aspectos económicos. Y ahora, pues, que tenemos grandes desafíos, no digo que hemos alcanzado las metas que quisiéramos en temas de reducción de riesgos de desastres, pero vamos en la dirección correcta. Hemos visto una mayor preocupación del sistema nacional, del sistema regional de prevención de desastres en Centroamérica, la región SICA, por involucrar al sector privado como agente fundamental. Y el sector privado también, y me adelanto un poco, también hemos adquirido conciencia de que esto no es sólo, pues, por una cuestión de carácter humano, de carácter social, no porque hay que preservar la vida de los ciudadanos de nuestro país o de nuestros colaboradores, ¿no? O la nuestra. Si no vas más allá. Va con preservar también los recursos, los recursos naturales, o sea, las especies que tienen que ver casualmente con la actividad económica que nosotros desarrollamos y preservar también nuestras industrias, nuestras fábricas, nuestra economía. Sabemos que ante un desastre, pues, colapsa el país, ¿no? Y mientras más rápido vos salís de ese trauma, el país puede continuar creciendo. Ahorita, casualmente, en este tema de los terremotos en México, la CEPAL está analizando cuántos puntos percentuales se reduce el Producto Bruto de México en vista del desastre, ¿no? Dios no quiera que vaya a haber un desastre en Nicaragua, vamos a crecer al 5.4 de este año, pero si hay un desastre, que Dios no lo quiera, repito, pues, lógicamente el PIB de Nicaragua, el crecimiento que llevamos, tendría que reducirse. Mientras más rápido salgamos, por lo tanto, de una situación de desastre y nos pongamos a trabajar para las acciones que tenemos que realizar, entonces el país, pues, sufre menos y nosotros los empresarios logramos ponernos a punto también con la situación económica. Así es. Doctor Gutiérrez, en este caso también específicamente sabemos que la Cruz Roja Nicaragüense juega un papel fundamental en lo que es la gestión del desastre, el momento de una emergencia. ¿Cómo ha surgido este avance en lo que refiere esta alianza, el trabajar como un solo órgano? Bueno, en realidad, yo lo que aportaría a esto es que en la gestión de riesgos de desastre, ¿verdad? Toda la población nicaragüense ya se dio cuenta que esta no es solo responsabilidad del gobierno, y hablo del gobierno nacional, gobierno regional, local, sino que también es responsabilidad de todos los sectores sociales, ¿verdad? En este caso, pues, si hablamos de la Cruz Roja, de los bomberos, de todos los organismos de liderazgo que existen en cada barrio, ¿verdad? Pero también de las Fuerzas Armadas, es decir, la responsabilidad es de todo. Y también aparece, en este caso, pues, el sector privado, ¿verdad? Como una parte fundamental, pero lo más importante de todo es que la población nicaragüense está preparada. Con estos simulacros que se vienen haciendo continuamente, prácticamente estamos definiendo una sola voz a la hora de una emergencia, es decir, un estado preparado. No estamos improvisando qué es lo que vamos a hacer cuando se da, en este caso, uno de estos fenómenos. Así es que, en ese sentido, pues, todos venimos trabajando y, en este caso, pues, el gobierno viene liderando a través de SINAPRED qué es lo que se debe hacer, qué no se debe hacer, o qué parte nos toca hacer al momento de una emergencia. Y eso es lo más importante que yo puedo destacar en estos momentos, ¿verdad? Ha habido un gran interés de la empresa privada, de sectores que solicitan a la Cruz Roja que se les prepare en primeros auxilios, en elaborar también cuál es la ruta de escape a la hora de una emergencia en los lugares que están, ¿verdad? Ahora, donde tenemos multitud de personas, como son, en este caso, los centros comerciales, etcétera, también se están preparando, hacen simulacros. Así es que, esto lo vemos a todos los niveles, en los niveles de barrio, en los niveles de gente media y también a nivel nacional. Y eso es importante, que esté rectoriado por un solo organismo, ¿verdad? Y que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer al momento. Entonces, esta alianza que se tiene con todos los sectores es importantísima, ¿verdad? Y, desde luego, la población la ha aceptado, ya la ve como parte suya y eso es importante. En este caso, por ejemplo, bien mencionaban la participación, involucramiento de lo que son los centros comerciales, la revisión que se ha hecho en conjunto con diferentes instituciones también de diferentes edificaciones para verificar la zona de riesgo, ruta de evacuación. ¿Qué otros mecanismos se han utilizado en lo que refiere esta alianza público-privada? Mira, esto es importante porque realmente en el sector privado hace algunos años, debo reconocerlo, yo lo decía en una conferencia con los muchachos de CEPREDNAC que desconocíamos un poco el tema nosotros. Vaya, sí estábamos al tanto de lo que es la situación de la gestión de reducción de riesgo ante desastre, etc. Pero creo que en estos últimos años es cuando mayor conciencia hemos alcanzado los agentes económicos. Nosotros estamos claros que nuestros colaboradores son nuestra primera respuesta ante una situación de desastre. O sea, de aquí a que llegue el organismo o la institución de primera respuesta, necesitamos nosotros actuar. Y muchas veces la primera actuación es lo que te dice la magnitud del desastre. O sea, si nuestros colaboradores están preparados en esos edificios en donde hay concentración de personas para poder evacuar a esas personas, están preparados para poder realizar alguna situación de conato de incendio, por ejemplo, y poder utilizar los mecanismos que tienen los edificios, ya sean extintores o mangueras o sistemas contra incendios, etc. En esa medida las muertes se reducen por una actuación responsable de los trabajadores. O sea, que aquí la alianza tripartita juega un papel extraordinario. No es bipartita esto. No es nosotros, el sector privado y el gobierno. No. Somos trabajadores también. Porque quienes están en nuestros centros, en nuestras empresas, son nuestros colaboradores. Y si ellos están bien preparados, el nivel inclusive de afectación económica de nuestras empresas se reduce. Porque si vos tenés un buen grupo equipado y preparado, entonces podés prevenir un desastre o podés inclusive evitarlo. De tal manera que los costos y las pérdidas se reducen sustancialmente. Yo insisto en esto porque para el sector privado esto se tiene que ver con una inversión. En la medida en que nuestros colaboradores están capacitados, en esa medida nuestras pérdidas van a ser menores. Y vamos a estar más rápido a punto para poder cumplir con nuestros contratos, con nuestras obligaciones. Una fábrica que es siniestrada totalmente, ¿cuánto tiempo nos lleva a nosotros volverla a poner a punto? ¿Nos esperarán nuestros contratistas que están esperando nuestros productos? No nos van a esperar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esta alianza realmente lo que ha permitido con las instituciones de primera respuesta, ¿verdad? Una de las más antiguas es Cruz Roja y la Media Luna Roja, ¿verdad? Pero en Nicaragua tenemos los cuerpos de bomberos que también tienen mucha expertise en estos temas. Hay un sistema como tal. Creo que es lo que permite que nosotros avancemos en la dirección correcta. ¿Qué acciones estamos haciendo? Lo primero es ponernos a tono con la Secretaría, ponernos a tono con el llamado. Hay unos inventarios que manejan la Secretaría. La Secretaría pide, necesito tanta grúa, ya sabes dónde están las grúas. Necesito tanto bolquete, ya sabes dónde están los bolquetes. Aquí el problema no es de dinero, si vos lo ves. No es cuánto tenemos en el banco nosotros, ¿verdad? Con dinero no resolvemos nada, entonces es una situación de desastre más que comprar los recursos del exterior. Lo que necesitamos es disponer fuerzas, nuestros colaboradores, pero fuerzas capacitadas, ¿verdad? Porque nada sirve que nosotros le manemos los inventarios de nuestras planillas cuando lo que tenemos que mandar es, además del inventario en nuestras planillas, cuánto es el equipo, los team que tenemos preparados para situaciones de desastre. Esto no es un problema de vidas humanas, va más allá de esto. Esto es un problema de los pueblos nuestros, y Nicaragua es un ejemplo clásico de eso, sufren más después del siniestro que en el propio siniestro. Vos podés tener una cantidad de muertes en un primer siniestro. Soy muy duro con lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Pero si vos no estás a tono o a punto en poco tiempo, esa población no tiene agua, esa población no tiene luz eléctrica, esa población no tiene alimentos, esa población entra en una situación de crisis. ¿Qué pasa con los sectores más vulnerables? Niños, adultos mayores, personas discapacitadas, etcétera. Entonces es importantísimo, por lo tanto, que la nación camine como país integrado. Y al Estado le corresponde, y nosotros confiamos totalmente en este desarrollo, le corresponde tutelar este asunto y nosotros actuar en correspondencia con las instituciones de primera respuesta. Son ellos los especialistas. Nosotros somos especialistas en hacer empresas y hacer negocios. Ellos son especialistas en ayudarnos en prevenir desastres y cómo actuar nosotros. Es lo que estamos haciendo en Nicaragua y es lo que queremos hacer, aprovechando la presidencia pro-témpore que tiene Nicaragua, con el doctor Díguer González, en el CEPREDENAC, escalar más allá e integrar a toda la región de Centroamérica. Así es. Un mensaje final, doctor Gutiérrez, para la población. Evitemos seguir construyendo en lugares vulnerables, ¿verdad? Porque esa es una de las condiciones críticas que tiene este país, ya sea por asuntos económicos o lo que sea, ¿verdad? Tenemos tantas amenazas como son erupciones volcánicas, terremotos, sismos y todo eso, ¿verdad? Que sumado, unido a estos dos factores, es el alto riesgo que se tiene. Entonces, para toda la población, ¿verdad? Estemos atentos a todo el llamado que se haga, ¿verdad? Y cumplamos fielmente con estos protocolos que se hacen a la hora de una emergencia. Agradecemos a los que nos hayan acompañado en esta entrevista y esperamos que continúen fortaleciéndose esta alianza público-privada que involucra a toda la población, sector privado y no ve raza ni ninguna identidad. Entonces, gracias por acompañarnos en esta tarde. Por nuestra parte, continuamos con más de nuestro programa Nicaragua Linda y Segura. Lo dejamos con nuestro segmento Prevenir es Vivir. ¿Sabe cómo actuar ante una situación de emergencia si se encuentra en un cine? Tome nota de las siguientes recomendaciones prácticas que debe tomar en cuenta antes que inicie la función. Para garantizar nuestra seguridad en una sala de cine, identifiquemos las rotulaciones de seguridad, rutas de evacuación y salida de emergencia hacia zonas seguras. Durante la función, las puertas de evacuación permanecen sin seguro y cuentan con dispositivo de apertura antipánico. Si la situación es un sismo, ubiquémonos al lado de su silla. Durante un incendio, debemos salir lo más agachado que se pueda de la sala, tapándonos la boca y nariz con un trapo sobre la ruta de evacuación hacia la zona de seguridad. Las lámparas de emergencia se encenderán automáticamente, indicando la evacuación inmediata. Sigamos las orientaciones del responsable de evacuación de ese momento. En la zona de seguridad, habrá una persona a cargo que hará el conteo de los evacuados, quienes permanecerán en el punto durante 30 minutos. Recuerde que su seguridad y la de su familia es primero. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro segmento, Historias de Vida, nuestro equipo de producción presentará un reporte acerca del papel que juega la empresa privada en la reducción del riesgo de desastre en nuestro país. Veamos. Nicaragua ha sufrido los embates de los fenómenos en la naturaleza que de una u otra manera ha marcado la historia de nuestro país, empezando por el terremoto de 1972 que destruyó la ciudad capital, así como el huracán Mitch en 1998 y uno de los más recientes, el terremoto del 2014 con epicentro en Nagarote. Partiendo de la experiencia, el gobierno de Nicaragua ha venido trabajando en la formación de una cultura de prevención en la ciudadanía con la formulación, desarrollo y ejecución de políticas de gestión del riesgo que permita enfrentar de una mejor manera las emergencias. Para nosotros es inherente pensar en el desarrollo y la atención de los desastres, porque es una llave, si lo quisiéramos graficar, que tenemos que tener cerrada. Es decir, si somos pequeños, si nuestro país tiene una economía pequeña, pues tenemos que asegurar que también las pérdidas cada vez sean menores. Por eso nuestra política se basa en seis ejes, que más o menos están alineados con el nuevo abordaje que se hizo de Sendai. Le damos mucha importancia al desarrollo de una cultura de prevención, de previsión, pero que esté cimentada en las personas. Es decir, no hablamos de informar, estamos hablando de promover una cultura de prevención y previsión. Ese es un eje importantísimo. Nosotros nos hemos propuesto que los 6.400.000 habitantes que existimos en este país vayamos cada vez más cimentando esa visión de prevención y previsión, porque ese es el pilar fundamental para el desarrollo de una política pública. El Hotel Crown Plaza, llamado antes Hotel Intercontinental Managua, es uno de los edificios que sobrevivió al terremoto de 1972, mismo que actualmente continúa brindando sus servicios con el compromiso de garantizar seguridad y tranquilidad tanto a sus visitantes como a sus trabajadores. Ya el hotel tiene muchos años, estaba recién construido cuando el tiempo del terremoto y lo que se ha venido haciendo son mejoras, señalizaciones para las evacuaciones, está remodelado y se han tomado en cuenta todos los procedimientos, todo lo que contiene la ley de seguridad en lo que son temas de evacuaciones, tanto para el personal interno, que es nuestros trabajadores, como para los huéspedes que tenemos en casa. Cuidamos lo que es la seguridad tanto de nuestros trabajadores como de huéspedes. Hemos invertido mucho en lo que son las señalizaciones, en medios de protección. Los trabajadores están entrenados por las muchas capacitaciones que recibimos acerca de lo que son medidas de seguridad. Nos sirve tanto en el trabajo como en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas. La seguridad de un trabajador al momento de una emergencia es muy importante, así como contar con las medidas necesarias para proteger vidas y tener un personal capacitado que no solo utilice esos conocimientos en el trabajo, sino que sean aplicados con la familia. Este año hemos duplicado la experiencia. Estuvimos en mayo, ahorita en octubre vamos a tener el doctor Guillermo González, lo que es el SINAPREG, nos presentó la capacitación y ahorita el 10 vamos a tener nuestra segunda capacitación ante emergencia. Esto no solo se ocupa aquí en el hotel, esto es aluguelo, lo llevamos a la casa. Cada brigadista, cada trabajador de nosotros tiene que tener la capacidad de cómo actuar ante emergencia. Trabajar de la mano con la empresa privada ha sido fundamental para crear en ellos la percepción del riesgo, fortaleciendo así los niveles de preparación y actuación con los que cuenta el país al momento de una emergencia. En los presupuestos nuestros, creo que a veces somos muy conservadores en establecer las inversiones que tenemos que realizar las empresas para este tipo de acción, de prevención de desastres, porque no vale ver a la actuación después del desastre, porque no nos queda otra que articularnos. Gracias a Dios que en Nicaragua contamos con un sistema articulado, en donde el sector privado está íntegramente relacionado con ese sistema. Y vamos de las manos aquí en estos temas. Para reducir el riesgo a sufrir daños y pérdidas de vidas humanas, es fundamental trabajar desde la prevención y preparación misma, práctica que la empresa privada viene fomentando de manera articulada con el sistema como una responsabilidad compartida. Nosotros nos apegamos a todos los procedimientos y recomendaciones que tiene el gobierno para la comunidad nicaragüense. Nosotros estamos coordinando con el SINAPRED lo que son las capacitaciones, el acompañamiento que nos dé. Casualmente el 10 de octubre ya tenemos nuestras primeras capacitaciones para todas las brigadas que se conforman en el hotel con los trabajadores y vamos a continuar con el tema de capacitaciones para estar preparados en todo momento para un desastre de esa magnitud. Trabajar de la mano en los temas de prevención y riesgo entre el gobierno y la empresa privada es un contenido de agenda permanente hasta alcanzar un sistema articulado en función de salvaguardar la vida de los ciudadanos nicaragüenses y sus bienes. Hemos llegado al final de su programa Nicaragua Linda y Segura. No queremos despedirnos sin antes invitarles a sintonizarnos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Igualmente, visítenos en las redes sociales de Facebook y Twitter al igual que en nuestro canal en YouTube como SEDE SINAPRED. Nos despedimos de ustedes con nuestro segmento Curiosidades. Desde hacía 10 años que dos huracanes categoría 5 no tocaban tierra como lo hizo María e Irma en el mes de septiembre. Uno de ellos incluso ha sido el más fuerte jamás registrado en el Océano Atlántico, fuera del Golfo de México y el Mar Caribe. Los huracanes María e Irma han sido dos eventos que dejaron sus huellas sobre países como Cuba, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, República Dominicana, Haití y Florida. El huracán María alcanzó vientos de hasta 20 kilómetros por hora, solo superado por Irma, que alcanzó los 295 kilómetros por hora, arrasando todo a su paso. María es el fenómeno meteorológico que alcanzó a intensificarse más rápido a categoría 5. Solo 15 horas tardó en pasar de categoría 1 a categoría 5 y 54 horas desde depresión tropical a huracán categoría 5, sumado que es considerado el segundo más rápido en la historia. ¡Suscríbete al canal!